En Hipermercado Leclerc Soria seguimos trabajando para que nadie se quede sin el regalo que desea. Por ello, en nuestra sección de electro podrás elegir entre la más amplia variedad de posibilidades todo lo que deseas para estas navidades. Porque en Hipermercado Leclerc nos gusta la navidad, la alegría de compartir regalos, la sonrisa de niños y mayores, la mañana de reyes. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. L&M Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector, a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L&M Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Situada en la localidad soriana de Rejas Ducero, a pocos kilómetros del Burgo de Osma y del Cañón del Río Lobos, poseedora de cuatro estrellas verdes, se encuentra la Casa Rural La Abuela Lucía. Se trata de una vivienda con dos plantas. En la parte inferior podremos encontrar un salón comedor con chimenea y muchos detalles que no dejarán indiferentes a nadie, como su estanque de peces. En la parte superior, cuatro habitaciones, dos de ellas aguardilladas. Todas las habitaciones cuentan con una decoración diferente y personalizada. Además, uno de los baños cuenta con bañera de hidromasaje. La casa dispone de un merendero con unas vistas inigualables. En la Casa Rural, la Abuela Lucía se cuida hasta el último detalle para que sus inquilinos solo tengan que relajarse y disfrutar como en su propia casa. Casa Rural La Abuela Lucía en Rejas Lucero. ¡Aplausos! 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 El Palacio de la Audiencia de Soria está celebrando la 23ª edición del Certamen de Villancicos de los colegios que participan en Soria Provincia. Y ahora vamos a ver todas sus actuaciones y también los premios Peque Postal de Caja Rural de Soledad. Y ahora vamos a ver todas sus actuaciones y también los premios Peque Postal de Caja Rural de Soledad. No lo sé, es que hace muchos años lo hacemos en el colegio, unos dibujos que nos dan de la Caja Rural y pues no me esperaba que fuera a ganar este año. Oye, ¿este año qué dibujo elegiste? Pues uno de una luna en la que pasaba con sombras el Papa Noem. Oye, Andrea, ¿en San Esteban y en otros concursos has participado y también has ganado? Sí, en el día del libro he ganado ya dos veces. Vamos, que se te da muy bien, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿A ti te gusta, no? Sí. Oye, ¿y qué te has llevado de premio? 150 euros. Oye, ¿qué vamos a hacer con ello? No lo sé, eso se lo toqué a mi madre. Hay que consultarlo, ¿no? En casa. Sí. Bueno, y de los compañeros, de los que has visto también en los dibujos, ¿qué te han parecido? Han estado muy bien, me gustan mucho también. Bueno, y ahora también a disfrutar un poco de los villancicos, ¿no? Sí. ¿En San Esteban también cantáis? Sí. Además, ¿se te da bien también? Sí. Bueno, un poco de todo, ¿no? Sí. Oye, Andrea, felicidades y muchas gracias. Igualmente. No, 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 no. De la Fundación Tridema nos adiende también Marta Torreblanca. Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Aquí a ver a los alumnos cómo lo hacen. Bueno, ya habéis actuado y bastante bien. Muy bien, la verdad que sí, ha salido muy bien. Llevan muchos días ensayando, contentos, con ilusión. Un poco nerviosillos hoy decían, bueno, nos hemos levantado nerviosos, pero bueno, bien. Yo creo que ha ido muy bien. Bueno, ¿y cómo habéis visto al resto de los chavales? Muy bonito. La verdad que yo creo que cada actuación es diferente. canciones que se conocen, luego bailes, no sé, una forma muy original de pasar la mañana y muy bien. Oye, los profesores, con todas las actividades que tenéis que hacer, con todo lo que conlleva dentro del colegio, ¿cuánto tiempo tenéis para poder preparar estas actuaciones? Pues así un tiempo marcado no hay, intentamos organizarnos de manera que en un ratillo de cada clase cuadrar para que podamos tener pequeños ratitos y ir ensayando poco a poco. Y para ellos, ¿qué beneficio tiene también estar aquí, aparte de divertirse? Pues también el ver a otros compañeros, el aprender a actuar delante de mucha gente, no sé, son cosas que al final ellos en clase están siempre con la misma gente y es un reto para ellos también, el que les vean, el hacer las cosas bien, no sé, yo creo que es algo muy bonito y que siempre quieren participar. ¿Opciones de ganar? Uy, no lo sé, es muy difícil, yo creo que es muy difícil, ojalá, ellos lo hacen con ilusión, pero bueno, yo creo que está muy ajustado todo y oye, esperemos que sí, pero bueno. Bueno Marta, muchas gracias y bueno, suerte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia te encantará Como hay de las tumbas Cuando empiezas a tocar Un sonido divertido Que te empiezas a bailar Y repite el tambor Tanto ritmo a la canción Serán fuertes sus fortunes Habitando un corazón Preparados con un bus caliente Que ahora que esta pista va a empezar No importa si es conmigo o es tu hermano O es un primo, un italiano, negro, grande, sobre igual Corre, 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 salta, 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 salta Cuando empiezas a bailar Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia te encantará Como las luces de mi amor Que no paren de brillar Aunque a los noches irán Que llegó la Navidad Si juntamos nuestras manos Si juntamos nuestras manos Eso significará Que yo somos amigos Aún haciendo Navidad Preparados con un bus caliente Y el canal, que esta fiesta va a empezar No importa si es conmigo o es tu hermano O es tu ritmo Y el canal, negro, blanco, sobre igual Corre, salta, huella es Es Navidad Corre, salta, huella es Es Navidad Y el canal, que esto es conmigo o es tu hermano Y el canal, negro, blanco, sobre igual Corre, salta, huella es Es Navidad Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia te encantará Corre, volco, salta, 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 salta Corre, salta, huella es Es Navidad Y siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia te encantará Gracias por ver el video.